¡Ahí voy! ¡Ya los alcanzo! ¡Ya los alcanzo, güey! ¡Dale! ¡Que no te cambio de ritmo con la manita! ¡Va! ¡Fuerte ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué padre! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Un poquito más arriba, ¿ah? ¿Para qué vendas? Mira, mira. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¡Buena! ¡Buena! ¡Dime algo, hijo! ¡Eso, carajo! ¡Aventé como portero de los ochenta! ¡Déjate! ¡80 años! ¡Buena! 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 ¡Solo! ¡Y pásale! ¡Cárcelo, cálmate! ¡Cárcelo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 verdad muy contento de pertenecer a este gran club, agradecido con las directivas, con el cuerpo técnico que me ha brindado la oportunidad de llegar aquí y que más que demostrar mi talento, ¿no? Espero dar lo mejor de mí, aportarle lo poco que he conseguido en mi carrera deportiva a Juárez para darle una alegría a la hinchada y qué más lo que queremos que es el ascenso, ¿no? Confiado de este gran grupo de jugadores que tenemos, con gran talento y como lo dijo ahora el vice, un equipo que se ha formado para llegar a la primera división, ¿no? Y de verdad brindarle muchas alegrías a la hinchada que es lo que todos queremos. No, la verdad un fútbol bastante táctico, bastante técnico, donde se juega con mucha intensidad, pienso que eso es fundamental, ¿no? La parte física hay que estar 100% porque sabemos del gran juego que tienen los mexicanos que técnicamente son bien dotados, entonces espero saber aprovechar esa virtud que tienen ellos, ¿no? Sí, la verdad como lo decís, primero que todo vengo a ganarme un puesto. Con respecto a lo que me decís, tengo que hablar con el profe para lo que él me pida, pero Carlos Rentería es un jugador que es muy agresivo, que le gusta recuperar muchos balones y primero que todo sacar el equipo desde atrás limpio con mucha claridad y llegar a gol, me gusta mucho el gol. Sí, en el Deportivo Cali debuté en el 2012, ahora terminé la Copa Libertadores, jugué cinco partidos de la Copa Libertadores y lastimosamente no clasificamos a la otra ronda, pero la verdad una linda experiencia que sumo para mi carrera deportiva. ¡Suscríbete al canal!